... ... ... ... ... ... Oye, ¿y qué tal dulce? Bien. Hemos roto. ¿Y eso? Por Gandhi. El Mahatma. No la película, coño. Dulce decía que no podía estar con alguien que no respetase la filmografía de Richard Atemborough. ¿Pero documentales? Ese David Atemborough. Si David Atemborough es el de los documentales, y si Richard Atemborough es el de las películas. El viejo de Parque Jurásio. Ahhhh. El que no reparaba en gas. Ese. Yo ahí no puedo volver. Y ustedes no pueden ir, ¿por qué? Porque no hay cobertura, no hay cobertura. Mira, un tío sensato, ¿eh? No, no... No me entienden. Ahí no hay cobertura, no hay internet, no hay nada. Nada de nada. Esto va a ser peor que ir a casa de tu abuela, ¿eh? Vamos a estar todo el fitness recogiendo nabos. No sé, ya me lo decía mi madre. Deja de darme la tabarra con tu madre con el móvil, ¿eh? No me entienden. Que estoy intentando ir de ahí. Pero a ver, oiga, pero tranquilo, ¿eh? Quiero salir de aquí. David. Yo ahí no puedo volver. Yo ahí no puedo volver. Ahí no puedo volver. Déjeme salir de aquí. ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Quiero salir! ¡Para! ¡Para! ¡Abre la puerta! Hola, ¿qué tal? Soy Jesús, Suso para los amigos. Yo vine aquí a hacer senderismo con unos amigos a La Palma y... He tenido la mala pata de que me he perdido. Pero bueno, no todo ha sido malo en este viaje. He conocido a Jacinto, del cual soy un admirador brutal. Voy a la entierro y voy, ¿vale? Jacinto es un tío profesional, es un tío de puta madre, es amigo de sus amigos. ¡Ay! ¿Cómo están los niños? ¿Bien? Me parece maravilloso el formar parte de las tradiciones de esta isla. Estoy emocionadísimo de poder formar parte de mi propio asesinato. Lars von Trier. ¿Pero qué haces, gilipollas? Me está grabando. Pero tú eres un normal, coño, que no tenemos batería. Que tienes que... Me cago en la madre que te... Me cago en la madre Como te puseles por las clientas. ¿Por la parte de este, ¿cuál? No hay visto que intentes con el siquiera meterles ponerse... Me cago en la madre que no le defendan. Loiros de la madre. Me cago en la madre. Gracias por ver el video.